Hay ojos que miran, hay ojos que sueñan, hay ojos que llaman, hay ojos que esperan. Hay ojos que ríen, risa placentera, hay ojos que lloran con llanto de pena, unos hacia adentro, otros hacia afuera. Son como las flores que cría la tierra, mas tus ojos verdes, mi eterna Teresa, los que están haciendo tu mano de hierba. Me miran, me sueñan, me llaman, me esperan, me ríen rientes, risa placentera. Me lloran llorosos con llanto de pena, desde tierra adentro, desde tierra afuera. En tus ojos nazco, tus ojos me crean, vivo yo en tus ojos el sol de mi esfera, en tus ojos muero, mi casa y vereda, tus ojos mi tumba, tus ojos mi tierra.